Había una vez un planeta lleno de colores, donde los animales y los hombres eran amigos. Los hombres cuidaban y respetaban la naturaleza. Los hombres plantaban árboles y cuidaban las aguas. Hasta que un día, todo cambió y nada, pero nada volvió a hacer como antes. ¡Uy! ¡Qué mal huele la tierra! ¿No huele mal? Sí, sí hueles. Le voy a echar un poco de la culpa, que huele mejor. ¡No, no, no lo hagas! ¿Lo hago? ¡Sí! ¡Qué mal huele mal! ¡I huele! ¡Qué mal huele! ¡Gracias! ¡Ah, más! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Ah! 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 Los hombres plantaban unos negros. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 El camión de la basura ya se fue, voy a tirar la basura aquí, espérate Sebastián, espérate, vamos a chequear si nadie nos ve para que tires la basura, no hay nadie ahí, no hay nadie allá, apúrate, apúrate, tira la basura. A Bárbaros nit could happen! A Bárbaros! ¡Vamos a cortar! ¡Vamos a cortar! ¡Vamos, Artador! ¡Vamos, Artador! ¡Para hacer muchas jugadas! ¡Para hacer muchas jugadas! ¡Y poder calentarnos! ¡Y poder calentarnos! ¡La aladura! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Ya! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Ya! ¡Ya terminamos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Ya terminamos! ¡Ya vamos! ¡La la dos! ¡A 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 la dos! ¿Qué tengo aquí? ¿Quién es la tierra? Estoy siempre enferma, sus rodillas son venenosas y mi vegetación está desapareciendo porque están talando y quemando mis árboles. Mis animalitos están perdiendo y para calma hay un virus rondando por aquí. ¡A ver, cálmate! ¡Cálmate! Para que no esté aquí en la tierra, respira conmigo. ¡Vamos a chequearte para ver lo que te pasa! ¡Cámila, ¿cuánto quieres? ¡El otro! ¡Cállate la mano! ¡La otra! ¡Todo tengo aquí! ¡Sí! Creo que tienes contaminantes. ¡Acuda! ¡Concaminantes! ¡Que canto! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Llamemos a la doctora sanadora! ¡Sí! ¡No, no! ¡Llamemos a la sirena de la música! ¡Ding! ¡O mejor aún! ¡Llamemos al pirata Diego y su princesa Luna! ¡Llamemos a bien fuerte! ¡Invoquemos al duende gruñón! ¡Llamemos a la sirena! Yo soy el último duende que existe en esta región Todos los demás se extinguieron Hay mucha contaminación Los árboles fueron talados Llegó la civilización Los animales enjaulados El hombre los puso en prisión Bebo del arroyo donde nace el río Sé curar con plantas y nunca me río El eslabón perdido de la evolución Yo soy el duende gruñón De los animales conozco sus idiomas Viajo grandes distancias sobre una paloma El eslabón perdido de la evolución Soy yo el duende gruñón Se puede arreglar el mundo Hay mucho trabajo que hacer Si todos estamos de acuerdo Unidos podremos vencer Hay que reciclar la basura Los gases dañinos no usar Limpiemos los mares y ríos A los animales cuidar Bebo del arroyo donde nace el río Sé curar con plantas y nunca me río El eslabón perdido de la evolución Yo soy el duende gruñón De los animales conozco sus idiomas Viajo grandes distancias sobre una paloma El eslabón perdido de la evolución Soy yo el duende gruñón 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 Gracias por ver el video